¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 La cabeza a hora de... ¡Mar! ¡Al rebote! ¡Atención para esta Jason! ¡Jayson qué jugada que hizo! ¡Dúnez qué jugada que hizo! ¡Un! Sombrero, se dejó para bajarle la pelota. La pierna derecha sobre la izquierda. Pero en la derecha, el defensor del cúpula. A ver... ¡Aquí! ¡Dúnez, mire, mire! ¡Gracias! ¡Adiós! Recuperando otra vez los hombres del equipo del Bucaramanga. Una combinación, mire que le pega a Núñez, pelota que va por arriba, se pierde por la línea final, muy arriba, Jason. ¡Gracias por ver el video! 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 La Dividida, buscando un baña. Lo marcan dos hombres del equipo del Bucaramanga. Jason Nunez para meter la profunda. Arriba Esperanza. Va a ser muy importante para Bucaramanga. Carlos, va a haber una buena. El cuerpo técnico de Real Cartagena. Con una muy buena labor. Muy buena labor. Un abrazo para él. Tienes analizando el partido. José Luis Alarcón a través del canal que todos queremos un esport. El sello del fútbol profesional colombiano. Atacando a Nunez. De primera para arriba. De nuevo, otra vez para el sur de Nunez. El bollón, la bolla arriba. Arriba para Nunez. Gala a la raya. Vete el foren. Venta para Ciarra Cano. Que salen a controlar con los tiempos. El partido de los hombres del Bucaramanga. Nunez para jugar la pelota. Puede tocarla hacia atrás. Lo respalda arriba. El balón de Nunez que puede volver a cambiar por la dama. ¿Cuál es la última de Salsa? Alejo. ¿La última de qué, Pache? La Salsa que tanto le gusta. Señores, juega el Bucaramanga. Hasta el 98, señor. De edición por... De edición por... ...y recupera arriba. Allí está cerquita Jason Nunez. Se tira el piso Giovanni. Otra vez Nunez. Jason. El mes, un mes, para ver los cuadrangulares finales del torneo y del anillo. Porque aún en lo que queda, hay un punto de equidad. Ahorradores, comentaristas, feo, guisa de las condiciones del BineSport. Mucho elegante porque tienen plantas de pie. Sin el tallado de caliente. Para ver si viene y si tiene si bien. A ver un fin. No lo han hecho. Salen entonces Jason Nunez con la pelota número 11 a la espalda. Está esperando la compañía. Y Alejo llegó desde el centro de la cancha. Cataño, esperando los hombres de la América. Quedaron algunos arriba. Quedó un poquito desguarnecido el América. Sobre la parte posterior tiene que salir Dairi. Y pelea la pelota Dairi. Había infracción. Se lo llevan. Norma de ventaja para jugar la pelota. Jason Nunez entregando para Cataño. Cataño que la abre. Mano en profundo. Jason Nunez para jugar desde la izquierda. Espera sobre esa parte Palacio. Jason. Palacio es que espera. Nunez que busca compañía. Que busca sociedad. La puede tocar hacia atrás. Arranca. Daniel Cataño. El volante de cancha número 20. Jason Nunez número 11. Y César Amaya en punta. El volante de cancha número 21. El volante de cancha número 21. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.